A las fiestas de San Pedro en Tubutama Es honor a rinconcitos sin igual Vamos todos festejando muy contentos El anuario del señor santo patrón En la iglesia centenaria vive el alma El padre Quino que fue su fundador Y desde lejos se ve el sombreretillo Que mire el valle con todo su verdor Ay tubutama, cuánto te quiero Tu lindo suelo que me vio nacer Señor San Pedro, hazme un milagro De que yo pueda volverte a ver Y desde el cerro Santa Teresa se divisan Las campanas y las torres de mi linda población Y el bello puente que ha llegado a Tubutama A darle toque de belleza y atracción Sus mujeres son bonitas por herencia De ojos grandes y bonito caminar Y se ondulan como el trigo ya maduro Cuando salen por las tardes a pasear Ay tubutama, cuánto te quiero Tu lindo suelo que me vio nacer Señor San Pedro, hazme un milagro De que yo pueda volverte a ver